No viene, en vida, no viene, no viene, no viene, vená, conmigo. Te amo papá y mamá. Yo en mis ojos clavada tu mirada, desde que naciste y por primera vez te vi, pendiente de un hilo seguía de tus mares, y sobre su pecho te acercaron a ti. Yo sentí tu llanto y ya me enamoró, siendo lo más bello que nunca escuché, se va nuestra sangre y todo nuestro amor, y ahora somos solo uno entre los tres. Eres la alegría, eres el consuelo, se fueron las penas, las penas en mi vida, mi niño, como te quiero. Siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Cuando miro tu cara, siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Llevo yo en mi alma tatuada tu sonrisa, desde que naciste y en mi vida estás, y cada mañana me despierta tu risa. Desde la cunita que llaman no me va, porque sin tus besos ya no sé vivir, y sin tu cariño moriría yo. Eres lo más puro que me ha pasado a mí, eres un regalo que me manda Dios. Cada mañana me alegra, ven, que te despierta, estudiando brinco, y siempre jugando los dos, mi niño que valiente. Siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Cuando miro tu cara, siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Cuando miro tu cara, siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Siento que eres tú, parte de mi alma, quien me trae la luz, la paz y la calma, y muero yo con amor. Gracias por ver el video.